No sé cuántos años, muchos, no puedo decir un número, pero muchísimos años hace. No empezó conmigo, hace ya años que estaba y en realidad al principio tenía otros fines y después, porque creo que daban catecismo en esta salita, bueno y después se convirtió en la copa de leche un tiempo y ahora es la casita de Guadalupe. Exactamente. ¿Qué actividades vienen realizando? Bueno, con la colaboración vemos de mucha gente joven, los niños que se acercan del bar. Mirá, las actividades, como siempre, es la contención de los chicos, el juego, hacemos actividades artísticas, recreativas. Por suerte siempre viene gente a colaborar y ya que tengo la oportunidad, digo que quien quiera acercarse, quien quiera tener ganas, puede venir y compartir una tarde con nosotros. Las actividades son variadas, siempre hacemos, tratamos de buscar cosas nuevas para que ellos se diviertan, pero uno de los juegos que más les gusta es la soga, después pintan, tenemos un rincón de juguetes, así que ahí arman cosas. Por suerte, cada una vez al mes vienen los chicos del Takurú, trayendo ellos algunas actividades. Hace dos semanas pasaron una película, que fuimos al centro de educación física, otra semana jugaron con cajas en el parque. O sea, siempre estamos buscando de hacer diferentes actividades. Exacto, este espacio del CEF también lo tienen bien cerquita, entonces se pueden cruzar llevando a todos los chicos a realizar diferentes juegos. Sí, ni hablar, cuando el día es lindo vamos para allá. Ahora que hace un poquito más de frío, estamos acá adentro, prendemos el horno y las actividades las hacemos acá adentro. Bien, tenemos uno de los nenes acá, que viene todas las semanas, se convocan, ¿vos participás todas las semanas también? Sí, yo participo, por ahí, si tienen fútbol no hay que preocuparse, porque están invitados todos, son el horario de las 4 hasta las 5, y nos gustaría que también ayuden y colaboren. Ahí se arma el partidito, digamos, organizan el partidito de fútbol. Después. Sí, sí, después de la Copa de Leche armamos, armamos un partidito con todos los chicos del barrio. ¿Y hay equipos? ¿Se forma el equipo? Sí, se forma, se forma. Seguro. ¿Y qué otras actividades por ahí te gusta venir a hacer acá? Y compartir con los chicos, jugar, divertirse, la verdad que está muy bueno. O sea que vos también invitás a otros chicos de la zona, que se acerquen, que vengan con ustedes también a compartir este momento. Sí, sí, a muchos chicos del barrio ahí, muchos. Laura, hablamos de esto también, ¿no?, de la Copa de Leche, de la merienda, que se comparte, porque también es una manera de que los chicos de alguna forma se acerquen y estén juntos y compartan, bueno, estos momentos. Sí, esa es la idea. Además de darle la leche, que ahora en estos días de frío viene bien y siempre con alguna torta o alguna masita o alguna torta frita, como la semana pasada, que también nos donaron. Eso es lo que tengo que agradecer, porque siempre hay gente que nos llama, cualquiera de las colaboradoras nos dice, tenemos tal cosa y la traen, así sea leche o comida, y nosotros traemos y compartimos. Así que la verdad que estamos felices por eso. Siempre se acuerdan de nosotros, panaderías que también nos avisan que tienen torta o que les sobraron facturas, entonces las calentamos y la verdad que viene bien. Exacto. Esto sabemos que es la colaboración de ustedes, desinteresada, que por esto nadie cobra un sueldo y que, bueno, están dando también su tiempo del día sábado para poder realizar. Sí, la verdad que, bueno, es como una costumbre ya los sábados estar acá y la verdad que nos vamos felices. A veces cuesta arrancar porque uno deja muchas cosas en su casa por hacer, pero la verdad que llegar acá y saber que te están esperando y que la sonrisa de ellos y el seño, te quiero contar tal cosa, te quiero decir tal cosa, y después, bueno, se va a su casa feliz. ¿Se han integrado muchos chicos este año en comparación de otros años? Mirá, nosotros ya tenemos a los hermanos, a los más chiquitos, viste que estas familias son por ahí numerosas y ya los más grandecitos, los que venían el año pasado, que ya son adolescentes, por ahí pasan a saludarnos. Pero están sus hermanitos y acá hay de todas las edades, de un año, dos, tres, ya empiezan a caminar y ya a veces vienen y, bueno, los grandes pasan a saludar con cariño, con respeto, tienen lindos recuerdos de acá. Y siempre se van renovando, viene gente nueva, así que están las puertas abiertas para todos. Exacto, porque esto también sabemos que se va renovando la gente y que ustedes necesitan colaboradores, gente que también dé una mano donando alimentos, así que eso siempre es un pedido que sigue en pie. Sí, 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 la verdad que por suerte no nos falta, la gente colabora y estamos bien, pero bueno, cuando nos falta algo nosotros pedimos, pedimos. A nuestros amigos, hoy con el teléfono, viste, podemos, a los grupos, nos falta tal cosa o tal otra y siempre hay gente dispuesta a colaborar. Siempre que hablamos de la colaboración también sabemos que hay otras instituciones de la localidad que cuando uno requiere algo están con la respuesta, en este caso una institución educativa. Sí, mirá, necesitábamos un basurero acá, pero un basurero grande, porque te cuento que ya hace unos años necesitábamos un basurero chiquito y pedimos a la escuela técnica y los chicos o algún profesor en ese momento nos hicieron el basurero para juntar la basura. Y ahora, bueno, necesitábamos uno grande para poner afuera y estuvieron trabajando los chicos y ya la semana pasada nos trajeron, ahora después mostrarlo, un basurero, un tacho grande que hicieron los alumnos y, bueno, si Dios quiere, la municipalidad lo va a venir a colocar. Así que, agradecida. Sí, sí, y todos colaboran.